Cambiar de los monados a todas esas cosas... No podés jugar de una manera, no es de juego ofensivo. Y juega Link. Ok, vamos a jugar un Zoner contra Jull. Qué color lindo que juega Jull, Flappy, la verdad. Sí. Bueno. El ok. Bueno, estamos esperando a que le den el ok a los jugadores. Ah, ya lo vieron, creo. Sí, ahí está. Bueno, empezamos la primera ronda. JPB, Flak Tail. ¿A dónde van a ir? ¿Vos qué pensás que van a sacar? Ah, ya le dijeron. Bueno, yo no lo vi. Yo no lo vi. Ah, bueno, con el Money Tail. En el Smash B nuevo, vamos a decirlo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, empezaron bastante tranquilos, pero ahora Jull que está sacando una buena ventaja con esa presión que tiene con el Speed. Ah, sí, espero lo dejo. Quiero sacar bomba. ¿Un poco ese Speed? Sí, es paciencia cuando tiene Speed. Es paciencia con este match, porque cuando tiene Speed y tiene... Cuando tiene el Smash es bastante... Cuando tiene el Smash es mierda. Ahí ya hay básicamente porcentaje de kills. Bueno, ahí vemos que está bastante complicado JPB con Link. No lo deja descansar Flak Tail a JPB. Así que... Él ya está en porcentaje peligroso. Igual los dos en este momento ya se pueden matar, básicamente porque... No olvidemos que Link tiene bastante fuerza. Sí. Así que... Pero acercarse de él con los cadenios que tiene, es algo muy complicado. Claro, claro. Bueno, ahora tiene Shield. Así que... El Shield, ahora sí se le va a costar matar, pero... Ahora eligió Buster, pero yo no... ¿El criterio? El criterio de ese Buster se me parece un poco dudoso, pero... Flak Tail yo estoy seguro que sabe lo que está haciendo. Si lo he tirado es porque es una buena idea. Es porque es una buena idea. En el trango de este activo. Speed, Speed. Está esperando el Splat. Speed para mí me parece... Sí, está esperando el Splat. Sí, segurísimo. Para mí Speed es... Ahí viene el Splat. Ahí viene el Splat. Ahí viene el Splat, probablemente. Uuuuuh... Y sigue con la presión. Y sigue con la presión. Y sigue con la presión. Bastante bien. Está tomando Flak Tail con todos esos combos y esa presión que está manteniendo. 33% ya de todos los ataches con Buster. Le agarró la flecha? Es un flash. No, sí se puede. Si solo lo hizo, no me discapabilidad. Sí, es real. Wow. Muy buen H.Gard. Muy buen H.Gard. Está bastante ahí condicionado. JPB. Tócticamente no se ve. Bueno, estaba... Está bastante complicado, pero yo no creo que sea ya Tornado Stock para JPB. Yo creo que la puede remontar. Si se adapta con la paciencia temprano. Paciencia... Paciencia es todo para mí. Es un buen momento que está en el tránsito. Bueno, es que se acabó el buen momento. Sí, sí, sí. Saca Speed y hay que aguantar la presión. Hay que aguantar la presión, exactamente. Me lo está haciendo bien porque está esquivando bastante más que lo que sirve por lo menos. Ahí vamos a ver un Buster de parte de Flagstake. No. Ah, yo me iba a pegar shield. Ahora sí, viene el Buster de parte de Flagstake. Pero ahora... Va a sacar de nuevo shield. Otra vez más que ya. Sí, sí. Sale Smash. Nunca vamos. Que tipo, para mí es como... Sacar shield es como, no sé... Defender un Pichu, viste. Bueno, bueno, bueno. Cuando el Shult saca Smash, que es el T-Pichu. Y ahí vamos a ver... Un early talk de parte de Flagstake. No hubiera jugado por parte de... I've got a good rhythm going. Sí, es bastante difícil. Es más difícil. Es un personaje que a mí me da miedo. Es más para acá que salís fuera de nuevo. Es un personaje que da miedo, Shult. Es muy difícil igual. Es bastante... Sobre todo las cosas que le mejoraron, viste. Tipo... Y creo que las mecánicas del juego a Shult lo beneficieron un montón. Lo benefician. Lo benefician. Lo benefician. Lo benefician. Lo benefician. En principio igual se escuchaba. Ya no. Me entiendo a Young Link. Young Link. Está apostando un poco más de velocidad. Sí igual Young Link, que es básicamente un Link viejo. Es una cosa bastante mejorada. Con una fecha rapidísima Con una fecha rapidísima Inera necesita cargar básicamente Ese es un juego mejor En ese estilo, me encanta como se charrega a este juego Pero en estos momentos ahora Flaky le está teniendo bastante la ventaja En este partido Mueve mucho más rápido Exactamente Bastante early stock Está jugando una ventaja Un shield Para mi que se equivoco de shield y quiso cambiar Pero bueno En algún momento puede errar Si puede pasar Es un personaje bastante técnico Si te equivocas Igual lo usas para esperar otra vez Puede ser No puedo Si quieras usar un monedo Que tenga alguna Pero va el sol Sin nada Zafa Sin nada zafa Es bastante buena Bueno Alguien se ve que se está acercando bastante JQB con el esto En estos momentos puede llegar a matar Pero... Ahora está No está pendiente No está pendiente Si no hay que un pendiente a buscar En estos momentos con Smash Yo prácticamente Me digo No está pendiente Es de shield Es como... Es muy confiable Pero de que te sirve si que Porque hasta que no vas a matar Te hace una cosa y... Es como... Lástima que sos una tortuga Creo que sos más lento Que... 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 Bueno... Está bastante... Está bastante a favor Este match Este match a favor De Flaky Lo veo que están muy confiados De mi primera ronda Para mi que vino de antarruidos A ganar el torreo O sea... Normalmente tomemos algo que ha No venís lejos a perder En la primera ronda Exacto Bueno... Smash Que igual estuvo... Me pareció que estuvo un poco más cerca De... Estuvo mucho más cerca ¡This is a good message! Pero un personaje así es... Un jugador como Fel Tenés que jugarle un rato Para saber qué Le encantan estos personajes así Que son muy técnicos O que son... Bueno... Yo creo que... Él me dijo que bastantes veces Le gusta jugar personajes divertidos Entonces tipo... Si a Sur le parece divertido Entonces... Entonces... Lo va a jugar El tipo que venía de jugar Wolf Al principio Si, jugaba Wolf Que... Ahora... No sé en qué onda El paradero de Wolf En estos momentos Si está como... ¿Lo decís por el parche? Lo digo por el parche Y... Tuvo un par de parches complicados Pero sigue siendo buen personaje Si... Van a hacer falta varios parches Yo no creo que lo vayan a matar rápido No creo que vaya a ser malo En ningún momento Si, sin escucharse ya Bueno... Bueno... Victoria para Flagtail Victoria para Flagtail Sí... Bastante sólida Igual todavía no perdió JPB Está en una ronda de lusas Se puede tranquilamente recuperar ahí Ahora se puede relajar un poco Y esperar... Si, si, si Por lo menos... Un matcha más tranquilo Vamos a ver a quién mandan a... A quién van a mandar en ronda... En primera ronda Pero nuestra segunda ronda De todo el torneo Que vamos a tener en el stream Está bastante hype esto Es la primera vez que comento Smash Ultimate Así que si... Pero no la última No la última, es verdad No la última Después tipo... Déjenme la reseña ahí En Smash Argentina A ver como lo hice Todo el feedback Todo el feedback Sí, sí A quién vamos a tener ya En la segunda ronda Main vs Blue ¡Uh! Linda ronda Linda ronda ¿Se viene Palutena contra Cloud? Sí ¿Qué pensás de Cloud en este juego? No lo digas como... No le digas nada a Capete Esperá que se vaya a Capete Y hablamos de Cloud Se va a enojar de Cloud No, es buen personaje Es divertido también Pasa que quedó un poco pacado Por todas las novedades De otros personajes que vinieron Sí, sí, sí Porque en esa época de Smash 4 Cuando era DLC Era una fiesta Sí, era como el... El... El personaje definitivo Claro El Pocket Cloud Lo tenía todo el mundo Sí, igual después se pasó bastante A... A Bayonetta Sí, pero el primer año era... Sí, igual... El primer año de ese DLC Fue Pocket Cloud Para todo el mundo Yo extraño jugar la Cloud Es muy divertido